¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sale! Que la Eva te lleve a su casa Que la Eva te lleve a su casa Eso Con fila Con fila blanca Una vela para la mar Una vela para la mar Que se llevo La sole 78 años 78 años la sole Una vela para la mar No, ahí nomás Vamos, déjeme la ver la mano Mira, vamos a hacer Una, dos, una, dos Una, dos